Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video Hoy me vas a acompañar en una semana de clases virtuales Las últimas me esperemos Pero voy adelantando cursos De verano te voy a explicar como puedes adelantar cursos Para que en ciclos regulares No estés estresado, cansado De tantas tareas y trabajos Y vamos a ver más o menos toda mi semana Que cursos estoy llevando Como los pude llevar, como adelanté cursos Porque si, aproveché todo Pero antes, lo primero, lo primero Bueno, bañarse porque estoy Recién levantado, con un poquito de sueño Pero esto se pasa con un bañazo de agua fría Así que nos vemos en un segundo Pues entrando tarde Como siempre al campus Y bueno, con fe, con fe Entramos, ah, por si acaso llevo Dos cursos, base de datos y macroeconomía Solo estoy vendiendo dos porque Hashtag pobreza y ya sabes Llegamos a entrar el mes el lunes Con fe y con todo Ahí está, uy Ahí está la gente y unirnos Y ya pues Ahí tenemos que esperar Les muestro cuando inicie la clase Y ya estamos aquí Perdonen las fachas Pero ya acabé de bañarme De desayunar Porque no tenía mucho tiempo Ya estamos en clase ahorita Ya empezó Estamos en la clase de Base de datos Y bueno, vamos a organizarnos Para llevar la clase Yo lo hago así Lo bueno de tener dos pantallas Es que puedes hacer esto Y ya lo tienes ahí Ah, hoy llevo base de datos Es el curso que llevo Este es el campus virtual De San Marcos De la ingeniería industrial Ya pues así llevas Todos estos Por ejemplo De la semana uno Esto es un ciclo rápido Por si acaso Estamos ya en la tercera semana La otra semana Ya viene parciales Y en ocho semanas Se acaba todo Por eso Lleva un número máximo Porque es vacaciones Disfruta tu vida Así que Yo llevo dos Si pudiera llevar tres Llevaría hasta tres máximo Eso depende de cada uno Pero Nada Voy a ver Tengo que estudiar La semana pasada No pude estudiar mucho Así que voy a estar Pesando atención Y nada pues Te muestro más o menos Cómo son las clases Cuando empiecen las clases Ahí está el proyecto Y ahí están las clases Estamos observando Su SQL profesor Me olvidé de decirles Que teníamos la posición Efecito Tenemos que estar un poco formales Aunque creo que no se debe Prender la cámara Creo que por la fuerza No se saco Camisa no la ve No había tiempo Ni presupuesto Esto significa que al tener Muchos usuarios Ya conocemos algo No me voy formando Tampoco alcanzo a patas Los privilegios de Virtuando Bueno si eso es lo que se pudo Ya acabamos de disposición Algo rápido La verdad no salió también Pero si eso es lo que se pudo Así que nada Toca acá Hacer mis cosas Vente rápido Y me voy para Macro Lo que encuentras en tu cerro Una lagartija En clase Ojo Este día suave Suave No se vea Pero ahí está El pez de lagarto Son cositas que se encuentras En tu cuarto Un día normal en mi casa Ahora lo vamos a liberar No sé si dejarlo acá O tirarlo allá A la parte desierta Pero hace mucho calor Así que le voy a dejar la sombrita Y ya después Se irá pues Uy Chao Hoy se fue feliz Hoy no se quiere ir Chao 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 Uno se queda donde fue feliz ¿No? Ya me mete Tengo que hacer clase Tengo tarea Examen Hoy Chao Ahora si se va Chao 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 Disculpe por no haber grabado El resto Simplemente es que Pasó tiempo rápido Me quedé dormido Cansado también De las 6 horas Sentado en puras clases Y bueno Tuve que hacer eso Amorcé ya todo Y acabé de hacer mi tarea Más que todo Ahorita les muestro Lo que estoy haciendo de tarea Van a ver Bueno ¿Dónde hice mi tarea? Yo siempre lo hago acá en mi sillón Porque acá No duele tanto Y allá destroza el trasero Y bueno Este me invadió Y ya lo dejé ahí Mira no le molesto Está tranquilito Una cochita muy bonita Ya no te molesto Y acá hago mi tarea Acá dice Acá estudié Acá estudio normalmente Como es un cuaderno Y no me distraigo Y lo estoy cargando acá Porque está ocupado Todos mis enchufes allá Y aquí es lo que hice Hoy hice Para los que no saben Llevo el curso de macroeconomía El tema de esta semana Fue la tabla de insumo Producto Y hicimos un ejercicio De juego de tarea Hasta las 12 Hacer ejercicios Y les recomiendo Que lo hagan siempre Con OneNote Es mucho más fácil Que hacerlo en Word O sea Digitarlo en Word Demora mucho Acá es muy intuitivo Mira De acá sacan Todas las fórmulas De división Corchetes Raíz Cositas así raras Que hay Fórmulas generales Y pa Mira acá tienes esto Simplemente agarras Haces clic Y ya está ya Listo Nada más Es bacán Y ya Ya acabé Y después lo pasé a Word Que este es el Word compartido Donde están mis compañeros Y se puede decir que ya acabamos Ahorita vamos a relajarnos Una hora Voy a ir a salir Son exactamente 6 y media casi Hasta las 7 y media Saldré a A pasear Ahí con Fácil salgo un rato Con la moto Para destraerme Así a comer algo Porque sí me he antojado De comer algo Y ya pues Después En la noche Nos vemos Para lo que es Base de datos Así que vas a convenirme En mi ratito de relajo Aquí estamos P En la barbería Con el mejor barbero Salude señor Hola Miren 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 como trabaja el barbero Ah la verdad Ya está chamiendo full Y comparen esto Esta hermosura Todo organizado No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no Algo que quiera decir Señorita Ahí está la barbera Oh Ah, dice que tiene Mucho Ah, la miércoles Provecho, ve Tiene plata, ve No invitas a comer No, no, no No, no, no No, no, no No, no Yo sabía que va la noche Pero quería mostrarle Esto Que normalmente Se va la luz O sea Está totalmente Apagado Mi barrio Bueno No se ve nada Porque Ojo Tres latinoamérica Está todo Oscuro Todo Es solamente Tira luz Son cosas que pasan Pero Te la clas Ahora bueno Toca lo bueno Hacer mis cosas Con la tablet Esto que está nombrando Me sirve Y tengo 100% Y por eso Tengo ese cargador Me opina que es por las puras Y yo tengo para rato Y lo bueno es que Hasta ahora nunca me ha fallado Mi cargador Así que los veo mañana Porque ya no hay luz para grabar Chao Chao Día número 2 Hoy estoy acá En la piscina De En la piscina Terce del Montez Todo mi casa Porque hoy es Martes y no hay nada que hacer Más que tareas Que tengo más rato Que no son muchas Ahí les muestro Lo que tengo que hacer Pero hoy tengo que relajarse Porque aparte De estar en clases Estoy en vacaciones Y hay que Refrescarse Y aparte Un calor Horrible Hola putitos Ay mi hermana Que está aquí también Saluda Saludo Nos vemos más rápido Y ya estamos en mi cuarto Ahorita tengo que hacer mi tarea Más o menos Vas a verme Como lo estudio Y después te muestro Los resultados Porque serán Así que las dos horitas Porque ya me relajé Se juro que El calor es horrible Está horrible Más que todo Porque estoy en vacaciones Creo Aparte Yo vivo en una región De las 8 regiones naturales Del Perú Vivo en la parte De la Yunga Así que en la Yunga Hace un poco más de calor Porque estamos en altura Y ya puede ser El calor Es sofocante Así que Siempre en una ducha O hasta en la piscina En mi caso Que tengo la suerte Es muy bueno Y ahora toca Lo que toca Estudiar Así que Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Y bueno, ya acabé de estudiar, me tiré bastante a entender lo que es SQL Server Uff, siento que ya, siquiera tengo las bases sólidas, solo me falta repasarlo, hacer mi Anki para consolidarlo Porque es un curso que quiero aprenderlo muy bien, muy profundamente Y ya pues, ahí mira, lo bonito del profesor que me toca, que es el profesor Wauri, que me gusta su metodología de enseñanza Es esto, mira, o sea, Wauri tiene su... Este es el campo virtual, y Wauri es uno de los pocos profesores que tiene esta barra O sea, tú vas repasando y según esto va aumentando Y por ejemplo, ahí te da... cuando acabaste puedes regresar si algo no aprendiste Y por ejemplo, ahí es en mi nota, aquí 8 de 10, que vergüenza Y ya pues, y ya pues, y ahí lo ves, y por ejemplo ves a... Sesión de clase, esta es la número 3, y ya pues, y acá está, y acá está en 0, porque repasé la número 2 Y ya pues, y está bacán, vi el video, y acá está todas mis anotaciones Es bastante, son casi 2 horas Pero, lo entendí todo, mañana ya te iré Mañana es clases, otra vuelta, base de datos, y macroeconomía, y nada más Pero, eso es todo por hoy, porque no quiero saturarme Es mis vacaciones, ahorita voy a cenar, ver una película, y al saco Así que, si hay algo bueno, interesante, te paso la voz Chau chau En estos momentos me pongo a reflexionar y digo, wow Estar en pandemia, me hizo volver muy digital por todo esto Creo que tiene su lado bueno y su lado mal, ¿no? Ya me adapté bastante a la tecnología, la cual no me gustaba Con decirte que antes de la pandemia, no usaba ni celular Y ahora, todo está conectado Y ahora, honesto, también me viene la duda Y la tristeza un poquito, melancolía más que todo Y que vamos a volver a clases presenciales muy pronto Y esto va a acabar, y voy a tener que ir hasta la universidad La verdad, no soy team presenciales Yo soy más team semipresenciales Porque es muy lejos Es muy lejos la locación de la universidad Respecto a mi casa Es casi 2 horas Y también puedo ir con moto Pero es como que muy peligroso Y no quiero ir, no quiero morir Porque manejar moto también es peligroso Así que, con fe, semipresencial este año Y al otro presenciales, porque es como un proceso para adaptarse ¿Tú qué dices? Presencial de arranque o semipresencial Te leo San Marquín nos está haciendo tareas, ¿no? Ya ni los hermanos telepatines Ahora toca publicar video Este video lo publico ahorita Y vamos a editar este aquí Y tenemos que limpiar eso Así que tenemos muchas cosas que hacer Exageradamente bastantes Así que, con fe, lo acabamos para hoy Bueno Toca abrir esto porque está súper, súper cochino Por si acaso, si quieren saber Qué especificaciones tiene mi computadora Es una intermedia, creo Pum, ahí está el video De mi computadora que me compré Hace un año, un año y medio, más o menos Oye, ¿qué haces ahí? Tenemos que limpiarlo rápido La limpieza va a ser en Miren, miren toda esta cantidad de polvo La limpieza va a ser en 3, 2, 1 Ya, y listo Ya está limpia Está haciada A lo que estaba antes Está considerablemente mejor Y lo cerramos Y hacemos más cositas Bueno, ahora me van a acompañar en hacer una operación delicada Se rompió esto de mi moto, así que lo vamos a pegar La vieja confiable Soldimig Y esto ya está súper gastado Es su última vida Y vamos a ver cómo lo reparamos Lo único que espero en este momento Es que mi mamá no se dé cuenta Que le he robado su cucharita Porque ya valía Esperemos que no Así que porque El soldimig El soldimig Pega plástico Pero no pega dolor de cabeza Ni chanclazos Ni roturas de cabeza Día número 4 Bueno Hoy es un día como tal No hay nada que hacer Más que hacer tareas Repasar y estudiar Porque en ciclo de verano Es súper rápido Yo pensaba que ayer estaba aprendiendo recién Lo que es el lenguaje de SQL El que los he mostrado Si no les dije Que es un lenguaje Más que todo tipo Excel Excel nivel chuchón Se puede decir Porque ya lo ves A grandes volúmenes De información Más que todo Y ya pues Me estoy adaptando Y la otra semana O sea el lunes que viene O máximo el miércoles Ya es parciales O sea Ya hay una primera Nota como tal Así que estoy como que Ah tengo que estudiar eso Y aparte tengo que hacer trabajos Y aparte Es el examen de admisión De la base 2022 Por si no lo ves En el contexto Y ya pues Tengo que Voy a ir al examen Y es como que Sábado y domingo Tampoco voy a poder hacer mucho Por eso tampoco estoy trabajando Porque normalmente Yo trabajo Sábado y domingo Y viernes Sábado y domingo Pero Ahora por lo mismo que Voy a ir al examen de admisión No lo voy a hacer Pero va a ser interesante Te muestro todo lo que he hecho Cuando acabe esto Porque te vas a aburrir Verme estudiar cada rato Y nos vemos en 5 minutos Porque también tenemos que salir A hacer unas compras Y me acompaño Pero ahora vamos A ver Porque nos vamos a ir Ahorita nos vamos Porque tengo que ir a trabajar Y también tengo que comprarme Un micrófono Que es más que todo Para hacer videos Y el audio se escucha bien Sobre todo cuando grabo Y cuando vamos a admisión Algo así El hecho Es que cuesta carito Bueno 50 soles Y la pena es que no tengo money Y van a ver algo épico Van a ver como voy a generar dinero Sin tener dinero Es algo épico Espero que salga bien Según yo Debe salir bien Así que vamos a verlo Si funciona Está chévere Si no funciona Mucho chévere Pero No paramos nada Por si acaso Esto no es nada Multinivel Solo voy a convertir Los puntos que tengo De mis bonus Voy a convertir Mis puntos de mis bonus En soles Y listo Y por si acaso Bonus es como una tarjeta De débito Muy buena la verdad Aquí abajo Te dejo en la descripción El link De mi Referido de bonus Te dan 50 puntos Que juntando Te va a hacer plata Vas a ver cuánto dinero Podemos retirar de la bonus Bueno ahí está Mi Este es mi bonus Por si acaso Repito Link acá abajo Para que te den 50 puntos Mira tengo 1600 puntos Esto lo hubiera cambiado Por comida Pero bueno Necesito plata Y me van a dar ¿Cuánto? Me van a dar 60 soles Con 60 centimas Y ya pues Necesito dinero Así que lo canjeamos Me dice Tu transferencia Recibida Lo revisaba correctamente Ahí está mi número de presión Volver Debería tener plata Porque no tenía ni un sol O tenía un sol creo A ver Y Voila Ya tengo 62 soles Porque tenía un sol 50 Porque me había quedado sin plata Y listo Bueno Visto todo lo que hemos hecho De esa que el dinero Ahorita me voy a Comprar el audífono Y también de paso Aprovecho para ir a trabajar Así que Vámonos Acá sale baratazo La mascarilla En el centro de Lima Y ya estamos acá En la Renier En el centro de Lima Estamos Con gramos Dulces Para que nos den más cari Y bueno Ahorita toca Comprar el audífono Así que Vámonos Aquí ya estamos En la Plaza Bolognesi Falta más o menos Dos minutos Para que empiece el turno Bueno Media hora antes Porque ve temprano Y bueno Nada más Estoy a comprar ahorita Lo que es Al San Juan de Lurigancho Que compré el micrófono Y ahora Como digo Estamos esperando Todo esto Y estamos acá En el Ovalo Bolognesi Dato curioso Que esto Lo sujeto con el hipotipo Porque Es más seguro Que no lo crean La otra vez Había un biker Una persona Un repartidor Y lo tenía acá Y ¡WAH! Se lo jalaron Y ya desde ahí No hay ni más Esta es una Técnica de los venezolanos Que es muy efectiva La verdad Así que Vamos a estar acá Un buen ratito Aquí estamos En el mundo Parando con él Ahí está Su hermana perdida Su hermana de otra madre Igualita Mano No hay diferencia No hay diferencia No me diga nada Sobre mi aspecto Porque sé que estoy Un poco cansado Y eso fue casi todo Lo dije ayer Más que todo Trabajé Compré mis audífonos Que no se lo mostré Venga Se los muestro ahorita Bueno Me compré estos audífonos Bueno ¿Sabes cómo un micrófono? Es un micrófono O sea La pero ¿Con qué miento? Y ya pues Y acá está O sea Es esto Esto es súper chévere Lo que me gustó Fue esto Y se siente Súper premium Se siente No es de plástico Es tipo un metalcito Puede ser fácil aluminio No tengo imán Así que puede ser No lo sé Y Me vino esto Como una bolsita De cuerina Se puede decir Es un cuero barato Y ya pues Me compré eso Con lo que retiré El bonus Que es como que Hacer dinero Sin dinero Capazo hermano Ahí ya saben Descárguense la bonus Ahí está Y listo O si no Voy a hacer un video De las tarjetas que uso Que son muy buenas Para tener dinero Sin tener dinero A mí también volaba la cabeza Cuando me dijeron esa vaina Ya Y ahora también Lo que voy a hacer hoy día Y Es editar Miren Esto es Así Bueno Yo edito de esta manera O sea Yo pongo acá Acá está todos los En esta pantalla Le pongo todos los archivos Todo lo que he grabado Y acá lo edito Ahora Mi cuarto está Un asco Por lo mismo Que no limpié ayer Pero lo bonito Es que ahí Te digas Donde apareces así Y dices Wow Que bonito Es estar cerca A la ventana Y nada Es eso Es muy bonito Vamos a poner Toma cinematográfica Ya Ya Bueno Esa es la toma cinematográfica Es una función Que tiene mi celular No es nada más Es las rayitas Tipo cine No sé Si estaré encuadrado También Y hasta aquí El video de la semana Espero que te haya gustado Tanto como a mí Recuerda suscribirte Comentar y darle Su rico Y poderoso like Así que te veo En el próximo video Y dime ¿Qué video quisieras que haga? Te leo en los comentarios Chau chau Chau